Viajero pan, viajero Aicé Porque fue sol y soledad Porque el pastor de todos los caminos Era un sentir, un canto de humildad El viejo mar lo trajo al sur Viajero pan, viajero sol La construcción de la embarcación del padre Ranchi El objetivo principal era poder tener una embarcación Que pudiera ser el nexo entre Tortell y Punta Arena Y también, de vez en cuando, también podría haber sido Puerto Mor Por el tema de abastecimiento Y las dificultades que existían en esa época Para poder abastecer la localidad En esa época era una necesidad Porque usted sabe que nosotros dependíamos en esa época Y ahora todavía De la Armada de Chile Que traía en forma periódica Cada tres meses, si no me recuerdo Abastecimiento para Tortell Y en ese lapso de tiempos Generalmente había desabastecimiento acá Entonces había que acudir Usted sabe que no había camino No había acceso a Tortell Entonces este era como el punto clave Para poder desarrollar la localidad El padre Ranchi lo que hizo Para poder financiar esta embarcación Fue traer desde Europa Algunos alimentos Que eran troqueados acá en la localidad por madera Entonces él lo que hacía Era que le entregaba los vivos a las personas Y a la vez las personas le traían madera O sea que era como un intercambio compensado Entonces esa fue la forma de financiar La construcción de la embarcación El objetivo por el cual no se cumplió La idea de la embarcación Fue de que últimamente se entregaron recursos Porque él entregó a la municipalidad Esa embarcación Y a través del gobierno regional Se entregaron recursos a la municipalidad Y la municipalidad lo desvió a otros ítems Y no continuó con la construcción de la evacuación Las autoridades a veces no comprenden Las situaciones de la gente más humilde En especial la gente que vive en donde no hay pueblo Entonces para la autoridad lo que valen Son los que tienen Son amparados por leyes Porque el pastor de todos los caminos Era un sentir, un canto de humildad El viejo mar Lo trajo al sur ¡Gracias! ¡Gracias!